buenas tardes a todos los que siguen esta página de bien noticias pues esta tarde este martes 30 de abril nos encontramos justamente sobre la calle pérez campos a un costado del mercado el dorado donde hace aproximadamente unos 30 minutos 40 minutos un hombre de la tercera edad que manejaba un diablito y quien transitaba por esta arteria vial fue arrollado por este camión que tenemos aquí en pantalla el chofer de la unidad se quedó en el lugar el cual ya fue trasladado por elementos de seguridad pública ya fue trasladado con las autoridades correspondientes pues quienes se encargarán de deslindar responsabilidades este hombre desde la tercera edad quedó desafortunadamente sin vida aquí en el lugar de los hechos quedó abajo de lo que es la unidad de transporte público el diablito de que que traía el señor pues también al parecer quedó al frente de este camión y si les recordamos pues nos encontramos aquí en la calle pérez campos a un costado justamente del mercado el dorado donde hace aproximadamente unos 30 minutos 40 minutos un hombre de la tercera edad fue atropellado fue arrollado por esta unidad de transporte público que tenemos aquí en pantalla el chofer de del mismo fue detenido fue detenido por elementos de seguridad pública el cual pues ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes quienes se encargarán de deslindar responsabilidades pues esta es la información que se está generando en estos momentos en el municipio de la calle pérez campos por los que tenían pensado circular por esta arteria vial pues busquen una calle alterna